¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Por aquí DJ Phillip. El día de hoy vengo con un nuevo video para ustedes. No es un video musical, no es un mix, no es un remix. El día de hoy vengo con un video de agradecimiento hacia todos ustedes. ¿Por qué? Les comento que alcanzamos los 100.000 suscriptores en el canal y como sabrán, YouTube nos obsequió la placa de reconocimiento por los 100.000 suscriptores. Así que este día tan importante para mí lo quiero compartir con todos ustedes. Les comento que aquí tengo la placa, me llegó hoy en la mañana. Por aquí tenemos la plaquita. Me llegó la mañana, como les comenté. La verdad que quería abrirlo con todos ustedes, pero soy una persona muy ansiosa y necesitaba, necesitaba abrirlo, necesitaba verlo porque me sentía muy emocionado. Pero igual quiero compartir este momento con ustedes, quiero abrir la plaquita otra vez con ustedes. Y nada. Procedo a abrirla. Como vemos, tenemos una cajita bonita. Tenemos una esponja. Tenemos aquí unas cartas que nos enviaron. Pero creo que esto lo dejamos para después. Y aquí tenemos lo más importante. Aquí tenemos la plaquita. Vamos a dejar esto en un lado. A ver. Ok, aquí tenemos la placa. Vamos a quitarle. A ver el plastiquito para poderlo ver bien. La verdad que me siento muy emocionado. Las personas que me conocen, las personas más cercanas hacia mí, saben lo mucho que deseaba esta placa. Saben lo desesperado que estaba porque llegué. Y bueno, aquí la tenemos la placa de los 100.000 suscriptores. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes por el apoyo, por el cariño. Y por disfrutarnos, por disfrutar los mixes. Hay muchas personas que comentan los mixes. Y la verdad me siento muy agradecido. Personas que les gustan los mixes, que les gusta el contenido. En serio me siento muy, pero muy agradecido. Les comento que se viene mucho contenido más. Se vienen muchos mixes. Se vienen cositas bonitas. Así que poco a poco en mis redes sociales voy a estar subiendo qué es lo que vamos a estar haciendo. Qué es lo que vamos a estar subiendo. Qué tipo de contenido vamos a subir. Porque queremos hacer algo nuevo. ¿Ok? Así que bueno. Como les comenté, aquí tenemos la plaquita de los 100.000 suscriptores. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias de parte de DJ Phillip.